Hola amigas aquí les traigo un moñito, un lacito para las nenas más pequeñas es un lazo bien pequeño ya terminado nos queda de menos de 7 centímetros aproximadamente 6 centímetros y medio en este video te muestro como podemos realizar un moño pequeño aún con listón ancho que muchas veces me dicen que no consiguen, no tienen listón delgado de 2 centímetros tienen estampados pero no tienen delgado entonces aquí te muestro como podemos hacer estos pares pequeñitos utilizando el listón que es el que más utilizamos que es este de 4 centímetros para hacerlo solamente vamos a necesitar un trozo de 4 centímetros de cinta gros de aproximadamente 35 centímetros y este que es de 2.3 centímetros vamos a ocupar solamente 32 centímetros de este estampado para realizarlo este es para cada lacito vamos a utilizar una pinza pequeña de 4 centímetros y medio y un trocito del mismo listón que solamente lo he partido para la mitad la otra lo utilicé en este para amarrarlo lo primero que vamos a hacer vamos a unir nuestras puntas del listón doblamos por la mitad y cortamos este triangulito para formar las puntitas sellamos y lo mismo vamos a hacer con el estampado juntamos, doblamos y cortamos las esquinas super rápido no vamos a utilizar agujas solamente hilo de hilo normal de costura vamos a empezar dejando este extremo hacia abajo y empezamos a enrollar como una culebrita es el moño que hemos hecho muchas, muchas veces pero aquí lo estoy haciendo con un trozo muy pequeño de listón por lo regular este moño siempre lo hago grande aquí están ya que tenemos esto vamos a sobreponer las orillas del listón las puntas sobre el gajo del medio solamente a la mitad lo vamos a sobreponer lo mismo hacemos con el otro sobreponemos dejando un espacio en el medio como de un centímetro aproximadamente de este gajo entre ambas puntas si te fijas va a quedar como un centímetro ya que tenemos esto así lo sostenemos bien con nuestra mano izquierda y con la derecha vamos a ir haciendo unos doblecitos vamos a ir juntando nos ayudamos con nuestra uña de nuestra mano izquierda juntando para formar este lacito lo sostenemos muy bien aquí lo tenemos ya listo lo voy a asegurar para mostrarte como queda tomamos nuestro hilo lo ponemos en el medio y le vamos a dar varias vueltecitas al momento que ajustamos ahí cortamos y ahí tenemos nuestro lacito si te fijas muy pequeño este es el reverso y este es el frente lo mismo vamos a hacer con el otro listón pero pues claro este es más delgado pero exactamente lo mismo es el mismo tipo de moño ya lo tenemos ahí sobreponemos un poco como la mitad del listón aquí igual emparejamos los laditos que nos queden más o menos parejos y ya que lo tenemos así juntamos sostenemos y damos varias vueltecitas con nuestro hilo normal de costura ahí está bien lo puedes pegar o con el mismo hilo le puedes seguir dando vueltecitas lo pones solamente encima a mí se me cortó el hilo en este no lo corté y así lo enrollé simplemente encima uno del otro y así queda listo nuestro moñito súper rápido súper fácil y con muy poco listón ponemos nuestra pinza usamos un poco de silicón lo ponemos en la parte de atrás en el puro centro y el trocito de listón doblamos a la mitad sellamos la puntita pones una gota de silicón colocas debajo de la pinza y vamos a darle un voltecito enrollamos lo apretamos bien cortamos el excedente y sellamos también esta punta ponemos una gotita de silicón y listo quedan nuestros pares muy pequeños muy rápidos y fáciles de hacer hasta pronto y muchas gracias